La primera noche, soñé con siete vacas gordas que comenzaban a pastar juntas a orillas del Nilo. Luego el Nilo se secaba y siete vacas flacas salían del lecho del río seco. Estas atacaban a las vacas gordas y se las devoraban. La segunda noche, sumado al sueño de las vacas, vi siete espigas de trigo verde, fresco y abundante. Que fueron secadas por siete espigas de trigo seco y marchito y caían en el suelo. Su eminencia Nehmahui y los sacerdotes ya han oído los detalles de mi sueño. Ellos me han pedido tiempo para poder interpretarlo. Así que espero oír su significado. ¡Suscríbete! 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 Así es. Espere a que escuche la interpretación de Yus Arsif. ¿Y bien? ¿Qué vieron? Díganme, los escucho. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, señor. Examinamos las estrellas y las constelaciones. Le pedimos ayuda a los espíritus de nuestros ancestros e incluso a los demonios para así poder interpretar sus sueños, señor. Pero... No existe ningún sueño que no podamos interpretar. Pero el sueño del faraón es diferente a los otros sueños. Es como un rompecabezas sin solución, como una fortaleza impenetrable que ha resistido tanto a nuestros encantamientos como a nuestras brujerías, su majestad. El resultado de todos nuestros esfuerzos es que la vaca es señal de año. Para la mitología de Egipto. Solo eso. ¿Añó? ¿Añó? ¡Añó! ¿La montaña dio a luz a un ratón... y el Nilo a un... mosquito? ¿Esa es su interpretación? ¿Vaca es año? Sabio Yusar Sif. Ahora tú. Es tu turno de interpretarlo. No voy a interpretarlo, señor. Le explicaré el sentido que se esconde en él. ¿Cuál es la diferencia entre interpretar y explicar? La interpretación se basa en adivinaciones y suposiciones. Y no es algo certero. Pero la explicación del sentido oculto yace en la verdad divina del sueño. Y cualquiera sea la explicación que yo dé, se cumplirá sin lugar a dudas. Quizás no pueda ser cambiado o prevenido. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso, Yusar Sif? Te noto demasiado convencido. Porque proviene de mi Dios. No digo nada por mí mismo. Él es quien me guía. Lo que tú estás diciendo son sólo obladurías. Y no hay manera de poder comprobarlo. Lo que dices y tu Dios están envueltos en duda y ambigüedad. Si me lo permite, quitaré ese velo de dudas que existe ahora. Y les probaré la verdad acerca del sueño del emperador y del poder de mi Dios. Si el señor Aneh Mahu lo aprueba, interpretaremos el sueño juntos. Hace sólo un momento sus clarividentes dijeron que la vaca representaba el año en la mitología. ¿No es cierto? Sí. No tengo dudas de eso. ¿Está de acuerdo en que ambos sueños, el de las vacas y el de los trigos, se parecen bastante? Al parecer es así. ¿Y no son los trigos frescos símbolo de la buena cosecha y los trigos secos y marchitos símbolos de la hambruna? No recuerdo otra... interpretación. Entonces... ¿No podríamos concluir que habrá siete años de abundancia y buenas cosechas y siete años de hambruna y sequía en el territorio de Egipto? ¡Gracias! 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 Muy bien. Bien hecho, Yuzar Sif. Es la mejor interpretación que ha habido de mi sueño. Esa interpretación es... acertada. Realmente admiro al joven Yus Arsif. ¿Lo ves, señora Nehmahu? ¿No le dije yo que sus clarividentes son un conjunto de lacayos incapaces? Ellos solo adivinan basándose en suposiciones. Que ni siquiera les son útiles a ellos. Vos, esta interpretación parece correcta. Pero debemos dudar de algo que no se condice con la realidad. Y les diré por qué. ¿Alguna vez ha oído alguien que el sagrado Nilo haya dejado de abastecer con agua las tierras de Egipto? Bueno, esta interpretación sirve para las tierras oscuras en el sur de Egipto. No para una tierra que está surcada por una joya tan importante como el Nilo. Hemos oído de nuestros ancestros que en ocasiones el Nilo se ha quedado con poca agua. Y que ni siquiera era capaz de proporcionarla para los animales y las aves. Aunque la interpretación de Yusar Sif no sea correcta, sería sabio tomar medidas de prevención para estar preparados adecuadamente. De acuerdo con tu interpretación, un gran peligro acecha el futuro de Egipto. ¿Qué debemos hacer? Durante los siete años de prosperidad hay que sembrar grandes cantidades para tener reservas. Y durante los siete siguientes usarlas para salvar al pueblo. Muy bien. Bien dicho, sabio Yusar Sif. Tu solución es perfecta al igual que tu interpretación. ¿De veras quieres desperdiciar catorce años de vida del imperio solo por un sueño? ¿Acaso tienes una mejor solución? Debemos asumir que el peligro es inminente. ¿No debemos estar preparados para enfrentarnos a eso? Seguro. Pero debemos recordar que catorce años de vida de una nación son muy valiosos como para desperdiciarlos por la interpretación de un sueño. Y como para que el capital de este imperio sea gastado en un peligro imaginario. Sería mejor ser precavidos y estar preparados. Y en caso de que ocurra, ¿qué haremos entonces con la hambruna si no nos preparamos para eso? Es una gran bendición poder conocer nuestro futuro. Ahora que conocemos la solución, podremos sobrevivir a este gran peligro. Agradecemos a Yusar Sif habernos prevenido sobre este grave peligro. Estamos también agradecidos con el dios de Yusar Sif. Porque él también ayuda a los seguidores de otros dioses. Todos ustedes han oído acerca de la pureza y castidad de Yusar Sif. Hoy han presenciado su sagacidad, su prudencia y conocimiento. Además vieron que él es superior a todos los clarividentes. Desde hoy lo nombro mi administrador. Yusar Sif tendrá una posición de total libertad. Y hará lo que él crea necesario. Hoy estoy muy contento. Y no quiero convertir ese júbilo en ira castigando a sus clarividentes. Hoy la debilidad y la incapacidad de los dioses egipcios, de los sacerdotes de Amón y de los clarividentes quedaron expuestas. Además han presenciado que existe un dios superior a Amón. Llévense a los clarividentes antes de que mi ira caiga sobre ellos. Amón. 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 Maldito viejo estúpido. ¿Todavía no sabes dónde debes abrir la boca y dónde debes callarte? ¿Eres beneficiado por Amón, pero apoyas a sus enemigos? Pero su interpretación fue acertada. No podía ser injusto con ese muchacho. ¿Ese? ¿Por qué no cerraste tu maldita boca frente a todos ellos? ¿Por qué defendiste a nuestro enemigo? ¡Traidor! ¡Eres un traidor! ¡Señor! ¡Traidor! Su eminencia, al espacio. ¡Traidor! ¡Deténgase! ¡Por favor! ¡Bodiamón! Sí, Su Majestad. ¡Llévatelo! Su Majestad, lo siento mucho. Yo no soy un traidor, señor. Perdóneme, por favor. Tenga piedad de mí. ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! Amón es cándalo semejante, ni con el templo de Amón, ni con sus servidores. La noticia de esta derrota será sin dudas esparcida por todo Egipto. Todos dirán que el dios único del hebreo Yusarzid, es decir, el dios de un pastor inculto y salvaje, venció a nuestro dios Amón, el Grande. Dirán que el joven e inexperto Yusarzid venció a los viejos clarividentes de Egipto en nuestro arte de interpretar. No se olvide que el pueblo de Egipto venera a los clarividentes como si fueran dioses. Que el dios Amón se apiade de nosotros. Debemos esforzarnos duramente para poder solucionar esto. Disculpa, ¿eres de los sirvientes del palacio? ¿Qué quieres? José, disculpa, Yusarzid, ¿lo conoces? ¿Qué quieres de él? ¿Está en el palacio ahora? Supongo que sí. Soy uno de sus amigos. ¿Tú? ¿Amigo de Yusarzid? Malik, Malik Benzar. Dile a Yusarzid que Malik lo está buscando desde hace 20 años. Basado en la interpretación que Yusarzid hizo de mi sueño, habrá un periodo de hambruna. Y debemos hallar una solución para eso. Los asuntos deben ser manejados por una persona que sea honesta, de confianza, eficiente y competente. Ustedes, nobles y aristócratas, ¿conocen a una persona así? Señor Putifar, Putifar es la persona adecuada para manejar esta crisis. Putifar, lamentablemente, está enfermo. Y no puede asumir tanta responsabilidad en este momento. Su Alteza, creo que el jefe de los guardias del palacio, el señor Horenhov, es la persona adecuada para esto. Horenhov es un hombre muy capaz. Pero él es más útil como comandante de las tropas, que para este tipo de asuntos. Oye, José. Debes llevar esta pesada carga sobre tus ojos. Acéptala. Es la voluntad divina que establezcas tu autoridad en Egipto. Escúcheme, Su Majestad. Permítame asumir esa responsabilidad. Deje en mis manos la tesorería y los asuntos de la agricultura del imperio egipcio. Porque yo puedo manejar las propiedades y el dinero de las personas. Además de tomar medidas adecuadas para beneficiar a este gran imperio. Claro, ¿quién mejor que tú para hacerlo? Estoy seguro de que podrás ocuparte de esto también. Desde hoy te pongo al mando del tesoro y de los asuntos de la agricultura de Egipto. Anuncio ante todos que Su Excelencia Yusar Sif es desde este momento el gran consultor del faraón. Aunque es un joven sabio, es un extranjero. ¿Crees que pueda llevar a cabo semejante responsabilidad? No lo sé. ¿Será cierto que su dios es más poderoso que nuestros dioses? ¿No has visto cómo Anahmahu y los clarividentes se rindieron luego de ser derrotados por él? Pero de cualquier modo, la elección de un extranjero es una completa deshonra para toda la nobleza de Egipto. Los nobles y dignatarios de Egipto conocen la posición que tienen los clarividentes frente al pueblo. Y no todos tienen ese privilegio. Su Excelencia Yusar Sif es un clarividente como ningún otro. He decidido montar una ceremonia dorada para honrar a este joven. ¿Hay algo que Su Excelencia Yusar Sif necesite? Me gustaría cumplir sus deseos. Hoy el gran faraón ha sido realmente muy amable conmigo. Le pido a Su Alteza que complete esa amabilidad. Yo aceptaré cualquier pedido que Yusar Sif me haga. Tengo dos pedidos. El primero es que libere a las mujeres que están en prisión. Segundo, que libere a los prisioneros de esa vía. Yo mismo le garantizo que se comportarán de forma adecuada. He encarcelado a esas mujeres por ti. Así que las liberaré si eso quieres. Pero parece que te has olvidado... de que Zuleika fue quien hizo que te enviaran a prisión. Está en lo cierto, Majestad. He intentado olvidarme de todo eso. Tú has perdido muchos años en prisión por culpa de Zuleika. Ella es caprichosa y desleal. Y debe ser castigada. No he sido creado para ser vengativo. Aquel que bendijo a todos con el don de la misericordia... no puede ser rencoroso o vengativo. Pensábamos que querrías vengarte de Zuleika y de Putifar severamente. Solo quería lograr que mi nombre no quedara manchado. No quiero que ellos estén en prisión o sean castigados. Además, le solicito que libere a los prisioneros inocentes. No será bueno dejar en libertad a los prisioneros de Zavira. Ellos son peligrosos. Además, están en contra de Amón y del gobierno de Egipto. Están en prisión... por ser... traidores al imperio egipcio. He vivido con ellos muchos años, Su Majestad. Yo le garantizo que se comportarán en forma apropiada. Ya no son los prisioneros de antes. Es tu decisión. A partir de ahora, tú podrás dar órdenes. Puedes hacer que los oficiales hagan lo que sea que tú les ordenes. Ordena que sean liberados. Gracias, Su Majestad. Llame a su comandante. Saludos al comandante Taklut. Saludos. He traído una carta del señor Horenhov. ¿A quién va dirigida? Estará el señor Kidamén. Que Amón lo bendiga. A la orden. A la orden. ¡Gracias, Su Majestad! Escuchen todos. Presten atención. Del asesor del faraón de Egipto, para Kidamén, el regente de la prisión de Sabira. En conocimiento del buen comportamiento y conducta de los prisioneros de Sabira, y sabiendo que muchos de ellos han sido encerrados cruelmente a pesar de ser inocentes, creemos necesario perdonar el resto de la condena que resta a cada uno. Y por consiguiente, ordenamos que se libere a todos los prisioneros. El asesor del faraón de Egipto. El asesor del faraón de Egipto. El asesor del baráón de Egipto. El asesor del baráón de Egipto. El asesor del baráón de Egipto. ¡Gracias! Zavira es un lugar insoportable sin Yusar Sif. Ojalá me hubieran liberado junto a todos ellos para ir a reunirme con Yusar Sif. Sí, tienes toda la razón. ¿Estamos libres, de verdad? Sí, por orden del asesor del faraón, su excelencia Yusar Sif quedan en libertad. ¿Cómo has dicho? ¿Yusar Sif se ha convertido en el asesor del faraón? Sí, exactamente. ¿Lo han oído? Yusar Sif se ha convertido en el asesor del faraón de Egipto. ¿Saben qué significa eso? Que el emperador también está fascinado con él. ¿Será posible estar cerca de Yusar Sif, pero sin caer en su trampa? Esto es solo el comienzo. Desde ahora, verán su gran cantidad de seguidores. No vendrá ningún transporte, Zuleika. Deberás ir caminando. He oído decir que los sacerdotes eran débiles e incapaces comparados con él. Todo lo que él predice siempre ocurrirá. Él dice que ha aprendido clarividencia de su dios y dice que no habla por sí mismo. Así es. Él habla de su dios constantemente. Quizás porque intenta decir que su dios es más poderoso que el dios Amón. Sí, sí, claro. Es más poderoso que el dios Amón. Se apagó de sus vivientes de Egipto. ¡Gracias! Él dijo que habría siete años de prosperidad y lluvias, y siete años de sequía y hambruna en Egipto. Entonces debemos pensar acerca del futuro. ¿Y cómo sabe que pasaremos hambre? Porque dicen que Yusarsif interpreta los sueños adecuadamente, sin equivocarse. Además, es importante tomar precauciones, por si acaso. Si Yusarsif ha interpretado así ese sueño, todo ocurrirá de ese modo. Tiene razón. Si hay sequía y tenemos reservas, podremos usarlas. Pero si no ocurre nada, será bueno también. ¿Dónde estás, José? Todo el mundo habla de ti. Pero Malik no logra encontrarte. Estará loco. ¿Querías verme, Putifar? Hace mucho tiempo que no quiero verte. Pero a causa de lo que ocurrió hoy en el palacio del faraón Amenhotep, pienso que es necesario recordarte algunas cuestiones a ti y a los residentes del palacio. Por si no lo recuerdas, Zuleika, fuimos nosotros quienes encarcelamos a Yusarsif hace diez largos años para desprestigiarlo y humillarlo frente a todos. Su crimen fue no responder a los pedidos de Zuleika y de las caprichosas mujeres de Tebas. Ese fue el crimen. Por el contrario, ahora pueden ver que somos Zuleika y yo los humillados. Ahora Yusarsif ha alcanzado un puesto privilegiado, lo cual nunca hubiéramos imaginado. Zuleika y yo fuimos deshonrados ayer ante el faraón Amenhotep. Ella a causa de sus caprichos y su deslealtad y de su crueldad contra Yusarsif. Y yo, por haberlo encarcelado injustamente y ser partícipe de la deslealtad de Zuleika. Esta debe ser una lección para todos ustedes. Permítanme decir lo que he guardado como un secreto por más de diez años dentro de mi corazón. Zuleika, por seguir su capricho, no solo provocó que tanto su marido como su familia hubieran herido su honor, sino que también fueran difamados por todos. Me maldigo por haberle obedecido y haber encarcelado a un joven inocente y sabio como lo es Yusarsif. Putifar tiene razón. Confieso mis pecados. Pero su admiración y preferencia por Yusarsif indicaba que no me había enamorado de un mal hombre. ¿No te das cuenta de que lo que dices es obsceno? La interpretación de lo que dijiste es que las mujeres están hechas para traicionar a sus esposos y encuentran a otro hombre mejor y a sacrificar todo para alcanzar sus propios deseos. Que la maldición caiga sobre las mujeres caprichosas como Zuleika y sobre los hombres como yo, que dejan impunes los pecados cometidos por mujeres como Zuleika. ¡Ah! ¡Ah! Mimisabu. Sí, mi señora. ¿Sabes que Yosarsif ha salido de la prisión? Sí, yo estaba ahí cuando lo pusieron en libertad, señora. ¿Y tú sabes que él ahora es el tesorero de Egipto y el asesor de Amenhotep? Sí, lo he escuchado, mi señora. Después de salir, ha dejado en libertad a los prisioneros de Zavira. No se esperaba menos de Yusarsif, mi señora. Las mujeres infieles de Egipto también fueron puestas en libertad. Nadie excepto él habría sido tan misericordioso. Y ahora él también te libera a ti. ¿A mí? Yusarsif me liberará a mí. Claro. Bueno, el amor de Yusarsif es lo que te liberará. Desde ahora eres libre. Y puedes irte con Yusarsif si quieres. ¿Piensas que Zuleika no puede ser misericordiosa como Yusarsif? Que no puede perdonar ni ofrecer libertad como él. ¿Yo estoy libre? Gracias, mi señora. Gracias. Gracias, señora Zuleika. Ayúdame. Ayúdame. Vamos. ¿Quién puede ser? Vamos. Vamos, jala. ¿De quién será este cuerpo? No lo sé, pero hay que sacarlo de la... Tómenlo de los pies. Vamos. Jalen. Jalen. Vamos. Vamos, súbanlo. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? Él es el jefe de los clarividentes del templo de Amon. Estarías en el templo de Amon. a sus servicios si se le ofrece otro trabajo como este. Guardia, ¿dónde está el señor Bodiamón? Su excelencia, señor Bodiamón, el gran clarividente murió. Sacamos su cadáver del agua. En este momento está sobre el muelle. Acompáñalo, fíjate cuál es el problema. Al parecer encontraron el cuerpo del gran clarividente en el agua. Si eso fuera cierto, tráelo aquí. Sí, señor. Vamos. ¡Imbécil! ¡No puedes hacer bien un trabajo tan simple! Nosotros arrojamos el cuerpo a donde el Nilo está lleno de cocodrilos. Entonces, ¿cómo es que llegó junto al muelle? Si su muerte le es adjudicada al templo, yo voy a hacerte responsable a ti. Si vuelves a fallar, si fallas una vez más en lo que prometiste, solo una vez más, no habrá monedas para ti. Yo he cumplido con mi parte, Bodiamón, pero no sé qué ha pasado. Vete. Escóndete antes de que alguien te vea aquí y nos metas en problemas. Te dije que te fueras ahora mismo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 El clarividente. Oye, tú no eres Inarus, el servidor de Amenhotep. Y tú eres Ninefer Kepta, si no me equivoco, no es así. ¿Cómo se encuentra tu amigo Yusar Sif? Muy bien. ¿Por qué preguntas? Tengo asuntos pendientes con él. Y me gustaría mucho verlo. ¿A dónde estaba? ¿Dónde lo encontraron? Lo hallamos junto al muelle, su eminencia. Que los dioses bendigan su alma. Él era el gran clarividente del templo de Amón. Pienso que no pudo soportar la vergüenza de ser derrotado por Yusar Sif tan fuertemente. Y creo que es por eso que se arrojó al Nilo. Para un gran clarividente como él, debe haber sido algo muy difícil no poder interpretar el sueño del emperador. Y es por eso que se suicidó. Llévenlo con mucho respeto hacia el oeste. Momifíquenlo y entiérrenlo en uno de los mausoleos. ¿Estás seguro de que fue asesinado? No tengo la menor duda. Ayer presencié cómo Bodiamón se llevaba detenido al clarividente y hoy apareció su cadáver. Además, vi a Ninefer Kepta mirando el cuerpo y riéndose. Estoy seguro de que él lo mató. Usted no vio cómo el clarividente le rogaba a Nehmahu que lo perdonase. ¿No sienten piedad ni siquiera de ellos mismos para alcanzar lo que persiguen? A Nehmahu y los sacerdotes son capaces de cometer cualquier crimen. Tienen que ser castigados. No tienen ningún derecho a cometer crímenes. A Nehmahu ha establecido sus propias reglas en el templo. Además, el gobierno de Egipto no interfiere en esos asuntos. Si Dios nos ayuda, entonces podremos erradicar estos crímenes. Estoy muy preocupado por usted, señor Yusarsif. Cuídese, por favor. Si me entrego a la protección de mi Dios, ninguno de ellos podrá hacerme ni el más mínimo daño. Cuenta sobre este crimen en todas partes para que la gente lo sepa y los sacerdotes no puedan ocultarlo. Además, debes buscar a Ninefer Kepta. Él es un hombre peligroso. Y si sigue en libertad, seguirá cometiendo más crímenes. Se me había olvidado decirle algo, señor. Hace unos días, un hombre que no era de Egipto, algo desaliñado, estuvo preguntando por usted. ¿No dijo su nombre? Sí. Creo que era Malik. Así es, Malik. ¿No se llamaba Malik Ben-Zahar? Sí. Malik Ben-Zahar, cierto. Eso es. Eso es imposible. Él dijo que ha estado buscándolo por más de 20 años. Es cierto. Búscalo por mí. Encuéntralo donde quiera que esté y tráelo conmigo. Como diga mi señor. A la orden. Malik Ben-Zahar. Malik. ¿Será él? Malik.